Hola, ¿cómo estás? Hoy quería compartir un poco el pensamiento de Douglas North. ¿Quién es Douglas North? Douglas North es un premio Nobel de Economía del año 1993 que explicó el vínculo entre el crecimiento económico y las instituciones. Para Douglas North las instituciones son las que determinan que un país crezca o no crezca, que las sociedades orienten sus energías hacia el crecimiento o no. Hasta el momento, hasta antes que apareciera el pensamiento de North, las ideas que prevalecieron al respecto tenían que ver con o vinculaban el crecimiento económico con los recursos naturales, con la tecnología, con la educación. Bueno, sin ir más lejos, el caso de Argentina nos muestra que podemos tener muchos recursos naturales y no ser un país desarrollado. ¿Y qué es lo que dice Douglas North? Es que son las instituciones las que determinan que los países crezcan o no crezcan. ¿Y qué son las instituciones para él? Son las reglas de juego, formales e informales, que determinan, que orientan, que incentivan las acciones de las personas de cada sociedad. Entonces, por eso decimos que cuando él habla de instituciones formales, habla de leyes, de constitución, del congreso, de lo más evidente. Pero él habla también de las instituciones informales, que acá creo que está la mayor riqueza. La mayor riqueza porque tiene que ver con los valores, con los hábitos de las sociedades, con el hecho de que si la ley se cumple o no, el concepto de enforcement. Entonces, podemos decir que, y un pensador, Lawrence Harrison, decía, el subdesarrollo está en la mente. Él enfatiza mucho en la idea de los valores y los hábitos que determinan las acciones de la sociedad. Entonces, por eso, digamos, en la medida que los ciudadanos de una sociedad disfruten de los resultados de sus acciones, va a haber más incentivo hacia una acción productiva generadora de riqueza. Si los resultados de las acciones de estos ciudadanos no van a ser disfrutados por ellos, los incentivos a poner energía, esfuerzo, sacrificio en generación de riqueza van a ser muy pequeños. Entonces, en términos generales, North vincula la definición de los derechos de propiedad con el crecimiento económico. A mayor definición de los derechos de propiedad va a haber más crecimiento económico. Dicho de otra forma, a mayor libertad económica, mayor crecimiento económico, lo que se ha venido estudiando y analizando a través de distintos estudios de fundaciones, como por ejemplo Cato Institute, entre otros que miden país a país, como esto se comprueba día a día. Si vos podés llevarte el fruto de tu esfuerzo, si vos podés disfrutar del fruto de tu esfuerzo, vas a poner la energía para crecer. Si esto no es así, ¿por qué voy a esforzarme más si mi esfuerzo se lo va a llevar otro? Creo que nos dejan muchas lecciones para aplicar, por ejemplo, en el caso argentino. Muchas gracias. Gracias.